¿Qué es resolución de conflictos? En la cotidianidad se acostumbra a dar situaciones en las que los intereses y necesidades de unos y otros son contrapuestas y por tanto posible fuente de conflictos. En ocasiones se puede ver al conflicto como algo negativo, algo que debemos evitar. La mayoría de las personas sienten que no tienen herramientas y recursos para abordarlos. Es por eso que para afrontar un conflicto se necesita mucha energía, tiempo y habilidades adecuadas para encararlo. ¿Y qué es el conflicto? El conflicto puede ser una oportunidad de cambio, de aprendizaje y de mejora en la vida cotidiana. Una adecuada madurez pasa indiscutiblemente por el enfrentamiento adecuado de los conflictos. En resumidas cuentas, el conflicto es una situación en la cual dos o más personas con intereses diferentes entran en confrontación. ¿A qué se llama conflicto? Debemos entender que un conflicto se genera cuando alguien encuentra en el comportamiento de los demás algún obstáculo que se interpondrá en el logro y satisfacción de sus propios objetivos. El conflicto genera problemas, tanto a los directamente involucrados o a personas externas que no están involucradas en el propio conflicto. ¿Qué es el conflicto? El falso y el latente. Para lograr resolver conflictos, debemos distinguir lo siguiente. El conflicto tiene que ver con algún tipo de incompatibilidad o choque de intereses de cualquier tipo. El falso conflicto es un conflicto generado por un problema de percepción o mala comunicación. El conflicto latente es aquel que no se aborda y ni siquiera se manifiesta como conflicto. ¿Cuáles son las actitudes ante el conflicto? Puede ser que un problema persista por varias causas como La negación del problema Evadir o posponer la resolución del conflicto Atribuir el conflicto a causas externas Problematizar lo cotidiano Y exigir soluciones globales ¿Cuál es la estructura del conflicto? En la estructura del conflicto se deben distinguir cuatro elementos que siempre están presentes, las causas que lo provocan, los protagonistas que intervienen dentro del conflicto, el proceso en cómo afrontan el conflicto los protagonistas y el contexto en que se produce, esto nos da un estilo de solución de los conflictos. ¿Cuáles son las actitudes? Tenemos la competición, yo gano, tú pierdes, la colaboración, todos ganan, las evasiones, yo pierdo, tú pierdes y la acomodación, tú ganas y yo pierdo. Algunas técnicas para la resolución de conflicto En las técnicas de resolución de conflicto, como lo son la negociación y la mediación, la comunicación juega un papel muy importante. La práctica de todas las habilidades de comunicación son imprescindibles para que el proceso de resolución de conflictos sea adecuado y se pueda utilizar el modelo ganar-ganar. ¿Qué es la negociación? La negociación es un proceso de resolución de conflictos mediante el cual dos o más partes en desacuerdo intentan llegar a una solución, renunciando parcialmente a los intereses individuales. Simplemente ambas partes tienen que ceder en algo. Para que se dé un proceso de negociación, es importante tener en cuenta que debemos ser capaces de defender los derechos personales, respetando también los derechos de los demás. Además, mantener una postura asertiva que implica en ocasiones modificar los propios objetivos en pro de otros, más acordes con la situación. Las habilidades de negociación son comunicación. Al establecer una comunicación clara, se puede evitar malos entendidos que podrían impedir llegar a un acuerdo. Persuasión. Aprender técnicas de persuasión resulta útil para generar confianza en lo que decimos. Solución de problemas. En una negociación siempre hay dos partes y se debe pensar en beneficios para ambas e identificar puntos de interés común. Logro de acuerdos. Es el objetivo de toda negociación. ¿Qué es la mediación? La mediación es un proceso de resolución de conflictos que consiste en la intervención de una tercera persona, ajena e imparcial al conflicto. El objetivo del mediador es facilitar que estos lleguen por sí mismos a un acuerdo por medio del diálogo y la negociación. ¿Cuáles son los objetivos fundamentales del mediador? Favorecer y estimular la comunicación entre las partes del conflicto. Promover que ambas partes vean el conflicto de forma global y no desde su perspectiva. Ayudar a que ambas partes analicen las causas del conflicto, separando los sentimientos. Acordar las diferencias de posición entre las partes. Y reducir las tensiones emocionales que puedan existir. Todos debemos ver el conflicto como un proceso y, por tanto, también la solución de éste. El conflicto no es una acción concreta que acabará con los problemas. Este proyecto de fortalecimiento de los liderazgos sociopolíticos comunitarios te invita a reflexionar sobre lo que acabamos de aprender. Si deseas saber más de estos temas, puedes incorporarte a nuestros procesos de formación. Talleres, foros, seminarios, diplomados, acciones y otras actividades. ¡Suscríbete al canal!